¿Y con quién te llevas mejor de los vecinos? ¿Siempre tiene uno más empatía con alguien? Mira, este... Porque son muchos años juntos. Todos me caen re bien y de cada quien aprendo. A mí me encanta escuchar a mi querido Moïse Suárez. Es una lindísima persona con muchos talentos. Macaria, bueno, me voy a comer con ella, es divertidísima. Mi César, bueno, es un niñote, lo adoro. Yo creo que por naturaleza de generaciones convivo mucho cuando grabo con Pablo Valentín y con Darío, con mi Markin, el Markin es simpaticísimo, mi Dani, Dani la extrañé mucho ahora que no estuvo varias temporadas con el COVID y todo, le daba como miedito todavía, ¿no? Este, Ana Berta Spín, con cada uno tengo algo especial, pero he hecho muchos nexos con el Flaco Ibáñez, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí, él y Pablito. Es un tipazo. Yo platico muy padre con el Flaco, me divierte mucho este... Y además tiene muchas anécdotas. Muchísimas. Porque a él le tocaron... Bueno, César Bono, bueno, César Bono podría escribir un libro de las anécdotas maravillosas que tiene mi cesáreo hermoso. Pero fíjate, el Flaco tiene una cosa con la que me identifico mucho con él, que somos muy ladillas. O sea, nos gira la rata en el cerebro para el humor y él maneja un humor negro espeluznantemente divertido que solamente entre muy pocos lo entendemos porque hay gente que se puede ofender. Sí, claro, claro. Pero yo con el Flaco... El Flaco, si no lo conoces, te da miedo. Te puede caer gordo. Te puede caer gordo. Sí, te puede caer gordo. Y lo digo sin ningún miramiento. Sí, sí. La gente que no lo conoce... Es cotorrísimo y es un bombón y muy simpático. Pero la gente que no lo conoce y que de repente puede parecer llevado... O puede de repente voltea y le voy a pedir que no me falte al respeto, por favor. Y voltea y te hace. Y no, hombre. Luego se agarra, le tiramos carrilla porque empieza a decir... Llevo 51 años en esto y antes las cámaras te seguían y ahora estos no pueden solucionar. Te empieza a vacilarse a los camarógrafos y a todos y te empieza a echar sus anegros. Muy simpatiquísimo. Bueno, me cae súper bien y además es un tipazo, la verdad. Un tipazo. Y tiene doctores para todo. Ah, sí. Para todo. Lo que le pregunta es... Mira, te voy a recomendar un dermatólogo con el que va mi hija, no sabes. Y te recomiendo urólogos, dermatólogos. Flaco, contigo me siento ya como que estoy en casa de retiro ya platicando. Tantos doctores. Qué vaciado. Un doctor. Sí. Hace cuántos doctores que no nos vemos. El Marquín, con Marquín me la llevo muy divertido, Marquín López. Y es un chavo, ahora que estuvo en Narcos, Marquín es quien hace rojo en los López Pérez. Es tan simpático y muy buen actor y muy linda persona. Sí, fíjate, él sí no lo conozco. Sí. Pero sí, a todos los de vecino, a todos los entrevistados, a Martín no, a Dani también cuando hizo la novela. La Gina, que ya va a ser mamá. Ya, ¿verdad? Marquín, qué bárbara que llegó de Chihuahua con el pie derecho triunfando en los deportes y en la conducción y en todo. Ahora va a ser mamá, fíjate.